¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Amaña, Xeno! ¡Aprovechen los propulsores de salto al máximo! ¡Caigan sobre ellos por tormenta y equidad! ¡Vamos! Campeando cargador. ¡Bueno, una de fragmentación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Activando propulsores! ¡Activando propulsores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mandos propulsores! ¡Hora de levantarse! ¡No se acostumbren! ¡Ya está el duro! ¡Enmarca! ¡Tu antropo eliminado! ¡Uso el propulsor de salto! ¡Reabasteciéndome! Objetivo destruido ¡Recargando! ¡Redesplegándome! ¡Luchamos como uno! ¡Valor y error! ¡Activando propulsores! ¡Italia! ¡Desistiré mientras me quede aliento! ¡Suscríbete! ¡Despejando el camino! ¡Recargando! ¡Reposicionándome! Mi armadura está dañada en varios puntos. Cogiendo equipo. Munición asegurada. ¡En marcha! ¡He recibido daños considerables! ¡Explosivos listos! ¡Acargando armas! ¡Acargando armas! ¡Carga de fusión lista! ¡Carga armada! ¡Cargas en posición! ¡Despejen la zona! ¡Que tónenlo! ¡Será un placer! ¡Que tónenlo! ¡Será un placer! ¡Será un placer! ¡Será un placer! ¡Fortunada! ¡Será un placer! ¡Acargando armas! ¡Como es iratilante! ¡Como al placer! ¡Por qué! ¡Eto! ¡Eto! ¡Acargando armas! ¡El frente! El caos Peinen la zona Hermano Estoy bien Es por la intervención Rubicon ¿Cuándo fue? Hace dos días Búsquenlo Rápido Vámonos Me encuentro bien Nozik está muerto La misión ha terminado Quien haya hecho esto ya se ha ido Mi Lord, no podemos llevarle Tu tiempo es ordenista Tira la sordena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a subir a esa nave ¿Dónde sirvió Demetrian Titus anteriormente? ¿Y por qué ha vuelto al combate tan pronto Tras una operación tan importante? El sargento Bentiat mencionó a un equipo de vigías de la muerte Teniente Hermano ¿Se ha recuperado? Sí Los apotecarios deberían realizarle un chequeo No tengo ni la necesidad ni el tiempo para dicho proceso El Magos Galeo también expresó su preocupación Si no sigue nuestro consejo, siga el suyo Si hay riesgo de recurrencia Pone a toda la escuadra en peligro Puede esperar He de hablar con el Capitán Akeran Como ordene Con nuestros cuerpos La muerte de un Archimagos No será bien vista por el culto máquina Hermano Qué alivio verlo de pie Había oído que había empeorado No eran más que exageraciones Me alegra oírlo Retrasó al enjambre de manera admirable Fue una auténtica maravilla, hermano Tengo que presentarme ante Akeran Disculpen El emperador nos protege ¿Aquello fue realmente el trabajo del archienemigo? ¿No era evidente? Quizás solo fuesen unos cuantos fanáticos Unos cuantos cultistas no podrían haber derribado a una Thunderhawk Tiene razón El archienemigo está aquí Han decidido revelar su presencia Debe haber una razón por la cual quisieran a Nozick muerto ¿Qué demonios ha pasado ahí abajo? Nozick ha sido asesinado Según el Adeptus Mechanicus Fue un fallo en el motor Eso no fue lo que yo vi ¿Sargento? ¿Traidores? El caos ¿Estás seguro? No cabe duda, señor Despejen el puente Nozick dirigía un proyecto altamente confidencial Aurora ¿De qué se trata? Es un arma Y los esbirros del caos conocen su existencia Con Nozick muerto, solo un hombre es capaz de continuar con su trabajo Morias Luz El aprendiz de Nozick Actualmente desaparecido Su última ubicación conocida fue una instalación del Mechanicus en Abarax Ahora está infestada de tiránidos Esto les dará acceso al cogitador de la instalación Podrán acceder al rastreador de luz desde allí Vamos rumbo a Abarax Los quiero preparados en cuanto entremos en la órbita Señor ¿Qué había en la nave de Nozick? ¿Por qué lo pregunta? El Mechanicus estaba deseando recuperarlo Pero el enemigo lo dejó intacto Sea lo que sea Sin luz No nos sirve para nada Teniente El viaje a Abarax durará lo suficiente para un diagnóstico breve Muy bien Si se queda más tranquilo El Magos Galeo estará en la armería Corrigiendo Cuatro grados a este ¿Cómo supo lo de Aurora? Vi el hombre en un informe de misión confidencial casi por completo Habría preferido quedarme en Kadaku Y darles caza a los herejes que deshonraron a nuestros hermanos Los encontraremos en Abarax Eso si luz no ha muerto Sea lo que sea Esos tecno sacerdotes siguen trabajando en ello en este sistema Creo que la batalla más grande todavía está por llegar Titus He oído que se desplomó al encontrar los restos mancillados Me preocupa Un mero efecto secundario de la operación Ya estoy recuperado Sargento Kadriel Confío en que acompañará de cerca a su hermano Por si acaso sufre algún otro episodio Si hermano Capellan Si el archienemigo está efectivamente presente Cualquier debilidad podría convertirse en un cáncer del alma Únase a las páginas del códex Y le protegerá del brillo de la herejía Mi fe no alberga reserva No vacilaré Turnos ampliados a 22 horas hasta próximo aviso Agos galeo Se expenderán raciones de recaza adicionales Fue breve, posiblemente resultado de la operación Los apotecarios tienen asuntos más apremiantes Sufrió deños catastróficos a varios órganos primarios A manos de aquel carnifex En dicho estado fue sometido a una operación radical Su cuerpo fue abierto de pies a cabeza Si hubo algún error y no lo detectamos Podría costarle la vida Hermano, no podemos permitirnos otro episodio así Puede que los apotecarios no hayan tenido tiempo para un diagnóstico en condiciones Pero me han dado su autorización Póngase cómodo Llevará un tiempo Tito, sus lecturas biométricas no son óptimas Pero están dentro de las tolerancias para combate No he conseguido encontrar explicación a los síntomas que experimentó Entonces tengo deberes que atender Tiene la bendición de Omnisia Una pregunta ¿Qué sabe de la investigación del archimago Snosik? Dicho conocimiento solo llegará a los picos del monte Olimpo Desde luego no conocía en qué se centraban sus actividades Solo rezo porque quedan registros de sus descubrimientos Nunca llegará a losmánitos Nunca llegará a los siguientes los itineros En el translatedaxi Desde luego no conocía enninste Gracias por ver el video. 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 Servo Cráneo. Necesitamos ese ascensor operativo. No se recomienda el funcionamiento sin reparaciones. Puede anular los protocolos de seguridad en la sala de control bajo su propio riesgo. Ahí arriba. Está cerrada los asistentes no designados hasta que el ascensor haya sido reparado. Por esa puerta. Toda esta destrucción. Y ni un tiránido a la vista. Están aquí, vigilando. ¡Tiránidos! ¡No les den cuartel! ¡Múrguenlos! ¡No les den cuartelos! ¡No les den cuartelos! ¡No les den cuartelos! ¡No les den cuartelos! ¡Miren a estas estúpidas criaturas! ¡Se atreven a atacar al impenio! ¡Otro muerto! ¡Muy bien! ¡Cargando! ¡Reabastecimiento! ¡Un momento, hermanos! ¿La torre está infestada? Puede que la sala de control esté inoperativa. Si los controles fallan, actaremos con otro método. Alcanzaremos la victoria, de un modo u otro. ¡Aventos a sus penientes! ¡Had mi acero! ¡Aventos a los enemigos! ¡Oh, pacífico! ¡Tengo que descargarlos! ¡Esto es demasiado fácil! ¡El camino más rápido es por los tejados de delante! ¡Despejen los escombros! Los titáninos destrozarán la ciudad entera si se lo permitimos. ¡Esto será de utilidad! ¡Los henos están ahí arriba! ¡Pues agratémosla! ¡Pues agratémosla! ¡Gragada perforante fuera! ¡Alemañas exterminadas! ¡Cogiendo equipo! ¡Controles del puente delante, hermano! ¡Esto nos llevará al objetivo! ¡Vamos! ¡Al trabajar se ha dicho! Parece que el mecanismo está dañado Podría llevar un tiempo Los tiránidos se preparan para contraatacar Elimínenlos ¡Ají! ¡Ele! ¡Ají! ¡Ele! Objetivo destruido Objetivo destruido Objetivo destruido Listo para desplegar tácticas especiales Objetivo destruido Así mejor ¡Pilor! Ya podemos cruzar el puente Continúen al objetivo Señor, parece haberse recuperado por completo. ¿Identificaron los apotecarios la causa de su colapso? Concéntrese en la misión. Como desee, Milord. ¡Recargando! Reabasteciéndome. No pasarán por aquí. La sala de control está al otro lado de esa puerta. Aquí es. Usen los controles para restaurar la energía. Ha funcionado. Bajemos allí. Qué práctico. Hay un atajo por los tejados hacia el este. Bien. Adelante. ¿Por qué atacan esas criaturas esta instalación? No necesitan la tecnología. Son como semillas llevadas por el viento. Su único motivo consiste en devorar y expandirse. No necesitan la tecnología. Se acercan esporas. Háganos trizas. Será un placer. A trabajar con el terremoto. Tengo que recargar. No necesitan la tecnología. No necesitan la tecnología. ¡Mira! 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 ¡Recargando armas! ¡Mi boltero silenciará! ¡Recargando! ¡Venid, seres masacrados! ¡Nunca venden! ¡Por Ultramar! ¡Reabasteciéndome! ¡Enemigo destruido! ¡Quitad eso de ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Recargando! ¡Por este paso! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltame a un centro! Gracias por la ayuda. ¡Tengo que recargar! ¡Mantifex ha asesinado! ¡Tengo que recargar! ¡Un buen regalo de la forja! ¡Tengo que recargar! La plataforma está muy expuesta. Prepárense para la acción. Si no me equivoco, no se lleva bien con los ascensores de carga. Eso pasó hace mucho. Preferiría no hablar de ello. Al menos salió con vida, que es más de lo que puedo decir de los orcos. Parece que tenemos su atención. Y ellos la nuestra. Mala suerte para ellos. ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mujeran esas cadenas! ¡Recargando armas! ¡Punición asegurada! ¡Equipo bélico listo! ¡Las cárbolas atajan las cadenas! ¡La perneta incorpora las cadenas! ¡Los desgraciados van a por las cadenas! ¡Recargando armas! ¡No! 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 ¡Reabastecimiento! ¡No! 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 ¡Los piranidos lo apotean las cadenas! ¡Los cadenas están sufriendo daños! ¡No! ¡Las cadenas están sufriendo daños! ¡No! ¡Los hitchceles! ¡No! ¡No! ¡Sumiréis el cielo! ¡Si! ¡Ni! ¡Hool! Otro muerto. Contigan las cadenas. Contigan las cadenas que intentan sabotearnos. ¡Figilen los mecanismos del ascensor! ¡Que no se acerquen a los mecanismos! ¡No durará mucho más! ¡Concentren fuego! ¡Recargando arma! ¡Reabasteciéndome! ¡No será hoy escoria lleno! ¡Han luchado admirablemente! ¡Cierre de emergencia de instalación! ¡Necesitamos explosivos! Será imposible atravesar esa puerta. ¿Túneles de ventilación? Comprobando. ¡Una planta más abajo! ¡Vamos! 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 Lo espero. Me gustaría ver cara a cara a esos traidores. Me hierve la sangre de pensar en ellos. Estarán contando con ese odio. ¡Asegúrese de que no lo usen en su contra! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡El adeptus mecánicos luchó aquí con valentía. ¡Esas criaturas viles lo corrompen todo! ¿Cuánto falta hasta el cogitador? Sin ruta directa. Llevará más de lo que me gustaría. ¿Por qué no atacan? ¿Están planeando algo? ¿Qué van a estar planeando los insectos estos? Son veros esclavos. ¿Entonces qué los guía? Un digno adversario. ¡Tácticas especiales listas! ¡Más escoria tirada! Son una plana. ¡Más escoria tirada! 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 Están en las paredes. ¡Preparen los Volters! Vienen. Vigilen las espaldas. Vigilen las espaldas. ¡Por el esperador! Víctor neutralizado. Para trabajar se ha dicho. La energía ha vuelto. Sigan por la puerta. ¡Por el suelo! ¡Hemos que subir! Casi estamos. Crucemos el núcleo principal hasta los bancos de datos. Esperen gran resistencia. ¿Pretenden interferir con nuestro objetivo? Nuestro objetivo no les importa. Tan solo quieren matarnos. ¡Munición asegurada! ¡No! ¡Oh! ¡Eda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Resuperándome! ¡Cargando! ¡Fragmentación más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, hermano. Tengo que recargar. He caído. ¡Suscríbete! 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 Está dañada en varios puntos. ¡Decargando! ¡Suscríbete! ¡Schíbete! ¡Se han derribado! ¡Marchamos por… Marrax. ¡Recargando armas! ¡Suscríbete! 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 ¡Carnifex exterminado! ¡Reabasteciéndome! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensaba que una bestia de tal estatura ofrecería un desafío mayor! No superábamos el número. Una vez me enfrenté a un Carnifex a solas con una mera pistola volta. Fue todo un reto. Me alegro, pues, de compartir la gloria de este asesinato. ¡Reabastecimiento! ¡Reabastecimiento! Esta instalación está destrozada. Esperemos que el centro de datos siga intacto. ¿Podemos acceder a los datos de rastreo de luz de otro sistema? Parece que no. ¿Es esto o nada? ¿Es esto o nada? Fíjense en esta ubicación. Coincido. ¿Qué investigación podría justificar el sacrificio de tantas vidas humanas? No me sorprende. Los adeptus mecanicus se convierten en monstruos con gusto. ¡Lanzando una perforante! ¡Lanzando una perforante! ¿Oamię premium! Objetivo destruido. Cambiando cargador. Venturaистa. ¡Lanzando un kilo de armas! Tam éxame a esta etapa que te van a ocurrir con la segunda unión de quienesと思an… Dos enemigos más elevaremos con la collateral de las vidas. Puerta inoperativa, ajustando ruta Xenos, los tienen atrapados Mejor que pronto lamentarán ¡Tengo que recargar! ¡Mierda la esperanza, hermano! ¡Ya voy! ¡No puedo levantarme! Debemos continuar Le bebo una Nunca atende ¡Usando una perforante! ¡Recargando! Acceso restaurado Corredor despejado para tránsito Avancen por la voluntad de la omnisia ¡Qué maravilla! ¡Cuánta belleza el suyo está bien! ¡Suscríbete al canal! No hay señales del archienemigo Quizá ya se hayan marchado Quizá no estén involucrados en absoluto ¡Céntrese en lo que sabe, hermano! Meramente observo los datos Como instruye el Códex Astartes Un rector Sigue activo Esperemos que el espíritu máquina Lo tenga bajo control Una fusión sería catastrófica Lo desactivaremos cuando tengamos los datos ¡Vamos! 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 ¡Cantos días! Transmita sus órdenes Ubicar a Moria's Luz Acceso denegado Neidos de acceso concedidos Estableciendo ubicación Abarax La ciudad El templo de Thasian Constantes activas Pediré una Thunderhawk Espere Abrir archivo Proyecto Aurora Registre intención de requisición Abrir el archivo Abrir archivo Reconstrucción Hermano, eso es confidencial No Fue destruido Insensatos de mecánicos Mostrar ubicación actual del artefacto A visto Reactor de huequita inestable La fusión es indudable Esto se va a derrumbar Sobre la ciudad Saquenlos del reactor Están lanzándose al reactor Tenemos que apagarlo Antes de que lo desestabilicen más Espíritu Máquina Desactive el reactor No conforme Los circuitos remotos se han fundido Control manual necesario Explíquese Los mecanismos de desvinculado Están en la plataforma del reactor Despejen el camino a los controles No 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 ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando armas! ¡Cambiando armas! ¡Alimañas exterminadas! Expulsando pilón de volquita Un momento ¡Aquí vienen! ¡Mantengan los alejados del reactor! ¡Munición asegurada! Recargando armas ¡Tienen más tiranios hermanos! ¡Démosles un poco de la hospitalidad de Ultramar! ¡El reactor está recibiendo daño! ¡Elimiten este apote! ¡No! 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 ¡Ambastecimiento! ¡Así mejor! El reactor sigue inestable. Desvinculen pilones adicionales. Avancen a la próxima consola. ¡A prisa! ¡Cargando! ¡Tengo que recargar! Un buen regalo de la forja. Reabasteciéndome. Reabasteciéndome. Expulsando pilón de volquita. Un momento. ¿Cuántos pilones quedan activos? Un pilón de volquita mantiene el reactor. Desactivenla. No es posible. Las temperaturas han fundido los circuitos remotos. Intervención a mal necesaria. ¡Maldita sea! ¡Vuelven a atacar! ¡Intercéntenlos! ¡Que sientan la ira de los ultramarines! ¡Que sientan la ira de los ultramarines! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Oántropo! ¡Cambiando con el estallido psíquico! Bestia pide muerte, hermanos. ¡Se la compreneremos! ¡Reabastecimiento! ¡Reabastecimiento! Tengo que recargarme. No pasarán por aquí. El núcleo no podrá con mucho más. No vuelvas a la congremes, hermano. ¡Porta a tu bebé! ¡Recargando! ¡Casi vuelven a golpear el reactor! ¡Será el fin! ¡Sí, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pilón de Burkita expulsado. La reacción ha entrado en descomposición entrógica. ¡Ahorral! ¿Puedes? Los generadores auxiliares están despertando. Sistemas no esenciales volviendo a hibernación. No parece haber tiranidos. El olor de Ikor quemado es suficiente. Tenemos lo que buscábamos. Vayamos a la zona de extracción. ¡Suscríbete al canal! Teniente, ¿qué ha visto en esos archivos del mecánicus? Un registro de insensatez extrema. Explíquese. Dirija dicha solicitud a nuestro capitán. Deme una vista táctica de la ciudad. Capitán. Un minuto. El adeptus mecánicus debe ser detenido. ¿Qué? Si activan el arma, el resultado será catastrófico. ¿Qué le convierte en un experto en investigaciones del mecánicus? Utilizan un artefacto para alimentar el arma. Lo he visto antes, en un planeta llamado Graya. Un traidor llamado Nemeroz decía que era un fragmento del poder de los dioses oscuros. Casi destruye el planeta. Graya. Titos. El mecánicus está actuando bajo órdenes aprobadas por el Primarca. Y usted, hablando de Graya, ¡qué peregrino! Escuche, capitán. Si el caos está aquí, si se hacen con ello... ¡Basta! No quiero volver a oír hablar del tema. Dígame, ¿ha conseguido la ubicación de Luz? Sí, señor. Entonces baje a buscarle. Hay quienes querrían volver a verlo con la Inquisición. Vaya con cuidado, hermano. Malditos, después de todo lo que ha ocurrido. Hermano, no nos mantenga en la ignorancia. No es de su incumbencia. Critica al capitán por no compartir inteligencia. Pero luego nos trata con la misma lobreguez evasiva. Las palabras peregrinas me salen caras. Entonces no confía en nosotros. Hermanos, tranquilícense o sufrirán la censura del capellán. ¡Miren! Espero que se previvieran. ¡Miren! 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 Su あrimadopa P称orda de la ciudad Tendremos que aterrizar en el exterior Los workshops Prepárense para aterrizar ¡Fijen armaduras! Lanza de Júpiter, informe Lanza de Júpiter, informe Daños menores, equipo técnico y camino ¿Contamos con ustedes para la extracción? Sí, milor, estaremos allí Muy bien, hermano El emperador nos protege ¡Aprisa! Tenemos mucho terreno que cubrir ¿Qué ha sido eso? Parece que hay un neurótropos Protegiendo el interior del edificio ¡Miránidos! Reduzcamos sus efectivos ¡Miránidos! Nunca acentro Recargando Señor, ¿se ha enfrentado algún neurotropo? Sí, un adversario complicado Reabasteciéndome Un buen regalo de la Forja Aceptan la línea ¡Protegan las banderías! ¡Despejen la zona! ¡Puedo el emperador! ¡Ajortes! ¡Puedo el emperador, los bendiga! ¡No escaparé a la insánima! ¡Tengo que recargarle! ¡Puedo el emperador de aquí! ¡Granado de fragmentación va! ¡Granado de fragmentación! ¡Que quiero unmitirlo! ¡Venga! ¡No escaparé! ¡Venga, no escaparé! ¡No escaparé! ¡No escaparé! ¡ normal! ¡Venga! ¡Puedo el emperador! ¡No escaparé! ¡Suscríbete! Varelus, ¿es usted? Chiron, bendito sea el emperador. Me alegro de verle. ¿Y su escuadra? Ha caído. Un neurotropo los hizo trizas. Tenemos que cruzar el puente. Teniente, nada cruzará con esa bestia ahí. ¿A qué nos enfrentamos? Tiene la retaguardia cubierta y no tenemos efectivos para avanzar. Los kadeanos defienden el puente. Hay muchas bajas. Tomen posición junto al puente. Lidiaremos con el neurotropo. Muy bien. Los vengaremos, hermano. Cuídese. ¿Cuál es el plan? Un ataque directo en la retaguardia. ¿Ya está? ¿Dudan de nuestras capacidades? ¡No, señor! Bien. ¡Asfixiamos esto en su propia sangre! Cambiando cargador. ¡Bomba de fusión lista! ¡Recargando armas! ¡Recargando armas! ¡Recargando! ¡No! ¡Demasiado fácil! Kyron, ¿de qué conoce a Varelu? Vivimos juntos en la novena compañía. Relevo la vida. ¿Cómo fue? Estábamos defendiendo una fortaleza de un ataque orco. Un caudillo, me supero. Tenía su taladro rozándome el cráneo. Varellus apareció, le cortó el brazo y lo golpeó con él hasta asesinarlo. ¡Honrémosle vengando a sus hombres! ¡Ahí está! ¡Parequílenlos! ¡Proflictor! ¡Recargando! ¡Parequílenlos! ¡Parequílenlos! Hermano, ¿qué ocurrió en Graya? Nada bueno. ¿Puede ser más específico? Preferiría concentrarme en esta misión. Está reservándose información relevante para esta misión. Déjelo ya, sargento. Su comportamiento ha sido errático. Ha accedido a archivos confidenciales y no nos ha contado nada. Gadriel, merecemos saber quién nos dirige. Esta conversación ha terminado. ¡Reabastecimiento! ¡Ataquenles! ¡Ataquenles! ¡Con gusto! ¡Vení, voy! ¡Venos! ¡Tengo que recargar! ¡Vareluz, prepare a sus hombres! ¡Han llegado! Estamos a punto de acabar con el Neurotropo. ¡Bien! ¡Háganlo sufrir! ¡Concentren fuego en el Neurotropo! ¡Otra mar! ¡Otra mar! ¡Reabastecimiento! ¡Reabastecimiento! ¡Cambiando cargador! ¡Venen! ¡Smith! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Currición asegurada! ¡Recargando arma! ¡No! ¡Recargando! ¡Reabastecíndome! ¡Reabastecimiento! ¡Reabastecimiento! ¡Recuperándome! ¡Por el Emperador! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 Reabasteciéndome. ¡Recargando! Neurótropo furgado. La victoria es nuestra, hermano. Varelus aquí, Titus. Sus hombres ya pueden tomar el puente. Por el primarca. No pensé que fuese a escucharle de nuevo. ¿Se unirá al ataque? El camino nos lleva a la cúpula. Vayan con cuidado, hermanos. Lanza de Júpiter. Nos dirigimos al puente. Informe de estado. El daño es peor de lo que pensaba. Los deinos sacerdotes están trabajando en ello. Manténgame actualizado. Hermanos, continuemos. ¡Vamos! 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 Ya nos están repitiendo a los tiranidos. Los cobardes Xenos huyen ante una pelea justa. Y les crían bienes. No hay tiempo para rebotearse. Sigamos avanzando. El cajónı lanza y Mitgliedad Russian. Aplausos. Y'o'escapes! O'u'u'. Ni'l 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 ni'. No hay tiempo para que la rodada se quede. Un salado, baile que la rodada se quede. Cuidado que la rodada se quede. ¡Suscríbete! Otro muerto ¿Con quién tu equipo? No pasarán por aquí ¡Ganzando a Frag! Tengo que recargar Te tengo Tánticas especiales listas ¡Ganada de fragmentación! ¡Suscríbete! ¡Cambiando cargador! ¡Ya está en todo! Cuanto falta está la posición de luz. Seguimos muy lejos de la cúpula. ¡Vamos rápido! ¿Los llevamos, hermanos? Sargento, me alegro de verle. Los jadeanos tienen el puente controlado. ¿Necesitan nuestra ayuda? Una oferta bienvenida. ¡Suban! El templo está por allí. Teniente, los jadeanos solicitan apoyo. Adelante. Gracias, hermano. ¡Ultramarines! ¿El enemigo se ha infiltrado en la cúpula? No, milord. ¿Qué hay del templo de Zasean? Evacuaron la cúpula hace días. Regresen con la fuerza principal. Nos han ordenado quedarnos. ¿Por qué autoridad? El capitán Fairbourn. Mantendremos esta posición hasta nuevo aviso. La cúpula está vacía. ¡Avancemos! Pero, señor... Le he dado una orden. Disculpe, milord. Quizá no me he explicado bien. El capitán insistió... ¡Son desertores! ¡Son desertores! ¡No, no, no! ¡Tenemos órdenes! Contacte con su capitán. Si son desertores, los ejecutaré yo mismo. Capitán Fairbourn, responda. Capitán Fairbourn, responda. Emboscada. ¡Mátenlos! ¡Váis a morir! Capitán Fairbourn, responda. ¡Bastardes, cherejes! Traidores de los mil hijos. ¡Cobardes! ¡Pagaréis por vuestros actos! ¡No! ¡No existencia sin valor cesa aquí! ¡Más acominaciones! ¡Vení! ¡Seis aliquilados! ¡Urigión asegurada! ¡No habrá victoria para ti, Kaepa! ¡Urguen a los herejes! ¡Y castiguemos su traición! ¡Rompen el tiempo y el espacio! ¡Lo caigan presa de sus trucos! ¡Reabastecimiento! Esto será de utilidad. ¡Recargando! ¡Recargando arma! ¡Vuelve la disformidad! ¡Tengo que recargar! ¿Y tu San Capitán Akeran? Aquí Akeran. Nos acaban de atacar fuerzas del caos. ¿Estás seguro? Sin duda. Eran Astartes herejes. Y sus esbirros. ¡Maldita sea! ¿Tienen a luz? Negativo. Estamos a varios minutos. Encuéntrenlo y sáquenlo de ahí. ¡Rápido! ¿A qué esperamos? Reabasteciéndome. Reion! Reion! ¡Rais! ¡Fr isolate! ¡La coma! Sube ir! ¡Maldita sea! ¡Cúbranle! ¡Pulverizaré vuestros huesos! ¡Cairon, tome posiciones defensivas! ¡Cubriremos a... ¡Cairon! ¡La ira lo domina! ¡Está poniendo en riesgo la misión! ¡Está atrapado allí! ¡Hay campos de fuerza cubriendo las salidas! ¡Ether impunes a nuestras armas! ¡Reabastecimiento! ¡Su energía me ha infectado, lo son! ¡Por este marco! ¡Campeón ha sido derrotado! ¡Campeando cargador! ¡Tu existencia sin valor cesa aquí! ¡Recargando armas! ¡Punición asegurada! ¡Tengo que recargar! ¡Ya están todos! ¡Más! ¡Tróiganme más! ¡La salida está bloqueada por hechicería, hereje! ¡El altar! ¡Tiene la marca del archienemigo! ¡Destruyanlo! ¡Destruyan esa vil estructura! ¡Artefacto destruido! ¡Miren! ¡Los campos de fuerza están cayendo! ¡Cairon! ¡Vaya a la salida! ¡Hermano! ¡Por las puertas de Hera debe tranquilizarse! ¡No descansaré hasta que el último hereje yazca a mis pies! ¡Cairon! ¡Le ordeno reagruparse! ¡Tengo otros asuntos! ¡Maldito sea! ¡Necesito cobertura! ¡Vamos! ¡Nunca le había visto perder el control así! ¡Han puesto el destino de todo el sistema en riesgo! ¡Cubartes herentes! ¡Acabaré con todos vosotros! ¡Recargando! ¡Reabasteciéndome! ¡Reabastecimiento! 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 ¡Traidores! Reabasteciéndome. Despejando el camino. Fuente despejado. Cubran a Kynon. ¡Cambiando cargador! 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 ¡Reabastecimiento! ¡Equipo bélico listo! ¡Tengo que recargar! ¡Reabasteciéndome! ¡No quedan traidores! ¡Alcancen a Cairon! ¡Vamos! Sargento, compruebe el perímetro. Sí, hermano. Quiero una explicación. ¿Ahora tengo que justificar mi odio? Lo que tiene que justificar es su temeridad. Los traidores están en deuda conmigo. Y renunciaría a su vida para cobrárselo. Mi deber es la muerte. Su deber es para con el emperador. Morirá cuando y donde él decida. No permitiré una muerte por una vendetta personal. Necesita que se lo recuerde. Teniente, debería ver esto. Luz debe de estar ahí. Están usando un escudo. Los altares es como el que encontramos antes. Deben de generar el escudo. Destrúyanlos. Luego purguen a esas abominaciones de la faz de este mundo. Parece que estos son los motivos de los traidores. Así es. ¿Duda que quieran detener a Aurora? Pronto descubrirá que al lidiar con herejes, nada es lo que parece. La fuerza tiene que ver. ¡Suscríbete! ¡Vuelve a la disformidad! ¡Suscríbete! No habrá victoria para ti, Daemon. ¡Recargando! Le dijo a Keran que el mecánicus debe ser detenido. ¿Por qué? El artefacto que vimos en los archivos confidenciales podría provenir del caos. ¿Por qué no fue destruido? Cuentan con un inmenso poder. Creen poder controlarlo. ¿Y van a entregar a Luz sin más? ¿Permitir que continúe? Esas son mis órdenes. ¿Qué están haciendo? No importa. ¡Mátenlos! Arranquémosles las extremidades. ¡Maten a los esclavos de Luz, Chalán! ¡Y obtengan el favor de lo que cambia las cosas! ¡Mueran por los dioses verdaderos! ¡El grupo cobarde se ha desvanecido! ¡Otra barrera! ¡La sustentará ese altar, no cabe duda! ¡Purguen a los herejes para que podamos destruirla! ¡Con gusto! ¡Emprestados a la Illa del Emperador! Hay los pequeños jellín. ¡Gracias! ¡Muy bien, Kusmission! ¡Vamos! Recargando armas! Zona asegurada A por el altar Se ha roto el hechizo Intentan cruzar las puertas Eso no es simple hechicería Fíjense en lo retorcido que está el altar Parece estar vivo Si vive, enseñémosle a escudir dolor Y a morir Apesta a disformidad Colóquese la armadura del desdén y expúlselo Miren, encoge ante nosotros Entonces hemos de resistir Tenemos que romper el hechizo No se dejes enviar unas fuerzas ridículas a por nosotros Háganles ver su error ¡Sonidos y espérculos! ¡Cantos y espérculos! ¡Están en el tronco! ¡Suscríbete a laultas! ¡Déjenme a estas! Los próximos cagos! ¡Reabastecimiento! ¡Los engendros creen que pueden detenernos! ¡Lleveremos los de sus delirios, hermano! ¡Mantengan la posición! ¡Tu existencia sin valor cesa aquí! ¡Mate! 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 ¡Me amé! ¡Mate! ¡Gracias! 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 ¡Venga, favor, Magnus y sus elegidos! Palabras tan vacías como tus hermanos caídos... Al menos... Tomías Changer... ¡Listo para desplegar tácticas especiales! ¡Corrupción! ¡Recargando arma! ¡No eres vulnerable! ¡Destruyanlo! ¡Rápido, destruyanlo! ¡Vuelve a la disformidad! ¡Derríbenlo! ¡Pueden destruir el altar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Su hechicería se disipa! ¡Teniente Titus a la lanza de Júpiter, informe de estado! ¡Estamos reparados y en camino! ¡Nos vemos en el objetivo! ¡El emperador nos protege! ¡Lanza de Júpiter, prepárese para la extracción! ¡Afirmativo! ¡En nombre del emperador! ¡Abran las puertas! ¡Morias Luz! ¡Les debo mi existencia! ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! ¿A dónde? ¡A la barcaza de batalla! ¡Muy bien! ¡Pero he de hablar con el archimago Snossi de inmediato! ¡Ha muerto! ¡Muerto! ¡Deberá reemplazarle! ¡Luz! 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 Parcaza de batalla aproximándose. La fuente de energía. Es peligrosa. He pasado toda la vida estudiándola. Le aseguro que no es peligrosa, en las manos adecuadas. Arrogante. Arrogante. ¿Por qué se inmiscuye el mecánicus en lo desconocido? Seguimos la voluntad del Omnisia. Adelante. Titus, presente entre el capitán Akeral cuando regrese. Confirmado. Titus. Un capitán, Titus, pereció en el mundo forja de Graya hace más de un siglo. Murió con la fuente de energía en las manos. Ni siquiera un Astartes sobreviviría a un poder de dicha magnitud. Mori es luz. Acompáñeme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. Mi oficio es la muerte.